Buenas noches desde el Auditorio del Espíritu Santo Oasis a la Juela, vamos a compartir el día de hoy, la segunda parte del tema es Sanidad Interior, muy bendecidos con que ustedes estén en esta noche compartiendo juntos, somos una sola familia, un solo cuerpo en Cristo Jesús y quiero decirles que el miércoles que estuvimos compartiendo pues la primera parte de este tema, pues muchas personas nos pidieron que hiciéramos oración por ello sí queremos que ustedes sepan que todas esas peticiones de oración están siendo tomadas en cuenta y hay un grupo de oración en la iglesia Oasis que está orando por sus peticiones, a veces tal vez no lo hacemos aquí al final de orar uno por uno, pero sí queremos que usted sepa que hay un grupo de personas que está orando por ellas, muy bien El día de hoy quisiera leer para continuar una reflexión que me encontré acerca del Salmo 23, hay una parte del Salmo 23 que dice unges mi cabeza con aceite y entonces quiero leer una reflexión que se hace acerca de este versículo del Salmo 23, dice que a menudo las ovejas quedan con sus cabezas atrapadas en zarzas y mueren tratando de desenredarse y hay moscas horribles que les gusta atormentar a las ovejas al poner huevos en sus fosas nasales que luego se convierte en gusanos y entonces impulsan a las ovejas a golpear sus cabezas contra las rojas, las rocas a veces hasta la muerte, sus oídos y ojos también son susceptibles al tormento de estos insectos, de estas moscas, entonces vea lo que hace el pastor, el pastor unge toda la cabeza de la oveja con aceite y así de esa forma la oveja logra tener paz y es que Jesús dijo que él había venido a dar una paz que va más allá del entendimiento humano, ese aceite forma una barrera de protección contra el mal que trata de destruirlas, entonces le hace, le hago una pregunta, tiene momentos de tormento mental, los pensamientos preocupantes se invaden su mente, vez tras vez te golpeas la cabeza contra la pared, te golpeas, te agarras muchas veces la cabeza con las manos tratando de detener esos pensamientos alguna vez le has pedido a Dios que ungiera tu cabeza con aceite porque a veces somos tan rápidos a la hora de leer la palabra de Dios y empezamos a leer y a leer el salvo pero en esa noche él tiene un suministro infinito de aceite, su aceite protege y hace posible que tú y yo podamos fijar nuestro corazón, mente y ojos en él que es el autor y el consumador de la fe hoy y para siempre hay paz en el valle porque él dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, unges mi cabeza con aceite hoy el Señor unge nuestra cabeza con aceite para que tu vida, mi vida rebose de su espíritu y rebosemos en salud y en bendiciones para siempre tomamos esta palabra y podemos decirle en esta noche Padre en el nombre de Jesús te pedimos todos los que estamos aquí Señor amado que tú vengas y unjas nuestra cabeza con aceite que rebose ese aceite que nos libre de todo aquello que ha venido a atormentar la mente, el corazón, los pensamientos en el nombre de Jesús Espíritu Santo en esta noche háblanos ven y abra y haz esa obra maravillosa de sanidad en cada uno de nosotros te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús amén muy bien la semana pasada habíamos entonces iniciado el tema de sanidad interior y habíamos hablado que la sanidad interior es el proceso mediante el cual nuestra alma que donde está nuestra mente, voluntad y emociones viene a ser transformada por el poder del Espíritu Santo por el poder de la palabra de Dios dijimos que somos salvos por gracia, por medio de la fe no por obras para que nadie se gloríe porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús si lo hemos aceptado en nuestro corazón si le hemos pedido perdón por nuestros pecados y le hemos recibido a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor hemos reconocido, oramos el miércoles y reconocimos que somos hijos amados que hemos sido aceptos en Dios que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las bendiciones espirituales que Dios no nos ha rechazado sino que Él nos ha aceptado Él nos ha dado libertad Él nos ha dado paz Él nos ha dado su Espíritu Santo Él manda ángeles que nos cuiden que Él llena nuestro corazón y que aquel día, en aquel lugar hace muchos años Jesús se atrevió y dijo los voy a enseñar a orar y de ahora en adelante podrán llamarlo Padre ¿qué te parece ahí donde estás? y tú puedas decirle Abba, Padre, Papito tienes un Padre, tengo un Padre tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida que nos acepta que cuidó nuestro embrión desde que estábamos en el vientre de nuestra madre para continuar entonces con el tema vamos a decir el día de hoy que las heridas nos atan nos atan a la persona que nos hirió ese día terminábamos diciendo que, ¿qué hubiera pasado si Mefi Bocet porque hablábamos de Mefi Bocet en algún momento de su vida claro, estamos hablando o sea, eso no lo dice la palabra de Dios estamos diciendo podría haber pasado como un ejemplo ¿qué pasa si Mefi Bocet hubiera dicho nodriza y se hubiera como asustado porque era la nodriza la que lo había dejado caer? ¿qué pasa contigo si en algún momento cuando viene a tu mente una imagen una palabra un nombre y pegas un brinco te asustas ¿por qué? porque recuerdas aquello que te sucedió aquello que te hirió aquella persona que fue la causante de tu dolor y algo importante que me gustaría tratar el día de hoy Mefi Bocet en el capítulo 9 de segunda de Samuel verso 8 Mefi Bocet dice le dice al rey David ¿quién es este perro muerto? para que te fijes en este siervo que es como un perro muerto o sea Mefi Bocet que había nacido en la casa real Mefi Bocet en ese momento no se sentía a sí mismo ni siquiera como un animal se llamó perro y no solamente perro sino perro muerto esa era la forma en que Mefi Bocet estaba pensando de él por todo el dolor que él había sufrido en aquel lugar donde vivía en Lodebar y por todo lo que le había ocurrido en su vida y entonces déjeme decirle que esto tiene que ver con autoestima cuando alguien nos deja caer cuando una persona nos daña a través de palabras a través de hechos cuando hemos sufrido entonces muchas veces nuestra autoestima se ve dañada y nuestra autoestima se empieza a formar desde que estamos muy pequeños con todas aquellas informaciones que recibimos de nuestros padres de los hermanos mayores de los tíos de los maestros más adelante de los padres en las escuelas o en los colegios en el trabajo de esa pareja con la cual has estado o estás y tal vez has recibido palabras negativas y lo peor que te las has creído entonces adquirimos esa autoestima y puede ser que la autoestima sea una autoestima baja que tengas una baja valoración de ti mismo que no te aceptes que no te ames puede ser que tengas una autoestima sana porque has ido aprendiendo que en Cristo Jesús eres una persona valiosa y maravillosa lo que dice la palabra de ti puede ser que incluso tengas una autoestima inflada y tiendas a ver a los demás por debajo del hombro y sientas que los demás son menos que tú y déjame decirte que muchas veces la autoestima inflada lo que esconde detrás lo que enmascara es una autoestima baja ¿qué concepto tienes de ti mismo? ¿qué pensamientos tienes acerca de ti? actitudes o posturas habituales que indican una baja autoestima yo te voy a pedir que ahí donde estás por favor reflexiona saca este ratito para reflexionar para que puedas decir sí mira eso me está pasando y entonces hoy es el día para empezar ese proceso de sanidad porque aquí está el Espíritu Santo hay un grupo de hermanos y hermanas hay pastores de oasis el ministerio los consejeros están orando en este momento para que el poder del Espíritu Santo se manifieste y no sólo hoy que estamos grabando ese video hasta donde estas ondas puedan correr porque esa es la voluntad de Dios traer salvación traer sanidad traer libertad que el nombre de Cristo sea levantado que el nombre de Cristo sea exaltado que mucha gente sepa que en nuestro Jesús hay libertad porque hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres entonces actitudes o posturas habituales que indican una autoestima baja una autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de insatisfacción consigo mismo el estarte criticando de forma negativa es que yo no puedo es que yo no sirvo es crítica crítica negativa hacia ti mismo es importante reconocer nuestros defectos para trabajar en ellos pero no para estarnos criticando de tal manera que nos estemos auto saboteando hipersensibilidad a la crítica cuando una persona a alguien le hace una crítica y es posible una crítica constructiva pero es hipersensible no permite que nadie le diga nada negativo esa persona está teniendo problemas en su autoestima dice se siente atacado o atacada cuando alguien le dice mira a mí me parece que podrías mejorar en eso mire bendito Dios por la gente que llega a uno y le dice mira puedes mejorar en esto eso es una bendición cuando usted tiene gente así en su vida en su familia en su camino cuando se lo dicen con amor con respeto pero una persona con baja autoestima le molesta terriblemente que alguien le diga que tiene un área que mejorar se siente se siente totalmente mal cultiva resentimientos contra aquellas personas que lo critican porque sienten que es un ataque contra su persona la indecisión crónica no por falta de información sino por un miedo exagerado a equivocarse porque muchas personas que tienen una autoestima baja aprendieron desde niños que para estar bien tenían que quedar bien con los demás para que papi me quiera para que mami me quiera todo lo tenía que hacer casi que perfecto tenía que salir bien en todo entonces cuando hago algo mal es terrible porque aprendieron a que siempre tiene que andarle quedando bien a las demás personas a las demás personas deseo innecesario por complacer por complacer a los demás aunque eso signifique muchas veces no poder decir no hay personas que dicen yo no puedo decir que no a todo le digo que sí aunque eso implique ir más allá de mis propias fuerzas perfeccionismo una autoexigencia esclavizadora de hacer perfectamente todo lo que se intenta no no podemos ser tan perfeccionistas esto nos va a tener siempre estresados y entonces ese perfeccionismo se los pasamos luego también a nuestra familia tenemos derecho a equivocarnos porque de las equivocaciones se aprende culpabilidad porque la persona con una baja autoestima se acusa y se condena por conductas que no siempre son malas o se culpa como decíamos el miércoles por cosas que ha hecho en el pasado no no debemos de estarnos culpando si cometimos errores es el tiempo de decir Dios perdóname no lo hice bien y esto le ocurre muchas veces a los padres y a las madres me equivoqué en la crianza de mi hijo de mi hija hice algo que no debí de haber hecho pues hoy es el día llega el momento de podernos perdonar y de dejar de culparnos por los errores cometidos y poder seguir adelante hostilidad flotante una persona con baja autoestima vive con una irritabilidad a flor de piel no se le puede decir nada porque ya se levanta y se enoja se molesta tendencias defensivas un negativismo generalizado pase a todo una persona con baja autoestima oh no todo está tan mal todo está tan aburrido todo es tan negativo y entonces se vive quejando creo que el otro día hablábamos acerca de la queja versus el agradecimiento usted decide amado hermano y hermana si se queja y se queja y se queja y la queja te vuelve amargado vano y amargado mientras que el agradecimiento te potencia y te hace sentir muchísimo mejor cómo sanar las heridas de la infancia para comenzar debemos ejercitarnos en desaprender lo negativo que nos inculcaron vea que digo ejercitarnos porque esto no es por arte de magia esto no es que ya se quitó todo lo negativo que me dijeron y por eso le dije que trajera aquí unas hojitas de papel y unos lápices que le parece si usted busca alguna de las hojitas que le dije porque vamos a ocupar para otras cosas tome su hojita de papel por favor y ahí usted va a escribir algunas de esas palabras negativas que a usted le dijeron y al lado usted va a escribir palabras positivas que usted se va a decir a usted mismo de ahora en adelante y no solo eso pensamientos negativos que usted ha tenido sobre usted mismo no lo puedo no sé soy inútil yo para nada sirvo hoy es el tiempo de tomar esas palabras escríbalo por favor porque hay algo que cambia cuando usted lo saca de su cabeza y lo escribe escríbalo y táchelo con una X o rayelo y a la par póngale por ejemplo no puedo sí puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece no sirvo sí sirvo sí soy útil para que usted pueda ir ejercitándose en desaprender lo negativo los seres humanos tenemos la capacidad de haber aprendido desaprender y reaprender ¿cómo superamos esos pensamientos negativos? todos sabemos que después de un pensamiento un pensamiento trae una emoción y una emoción una conducta de esto vamos a hablar más cuando tratemos el tema acá sobre los trastornos de ansiedad porque todo eso tiene que verlo hoy es a grosso modo que lo estamos tratando algunos efectos de esos pensamientos negativos ya le dije estar constantemente quejándose una actitud autodestructiva un diálogo interno negativo los seres humanos somos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de estar rumiando los pensamientos y dele y dele en esa conversación interna negativa 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 y de un momento a otro usted está enojado enojada triste hasta depresivo con desesperanza y ¿por qué? por un pensamiento por algo del pasado que no puede cambiar o por algo del futuro que ni siquiera ha ocurrido todavía y Dios nos llama a vivir nuestro presente nuestro maravilloso presente como les decía el miércoles en el monitor que mide todas las ondas cardíacas vamos tenemos sube y baja esa es la vida vamos aprendiendo vamos ajustándonos vamos adaptándonos vamos reconociendo que tenemos un presente y que este presente es el que Dios quiere que usted y yo vivamos como hijos e hijas de Dios ¿cómo sanar entonces la autoestima herida en la infancia? ¿cómo hacía Mefiboset para dejar ya de decir que era un perro un perro muerto? no Mefiboset aprendió que él pudo llegar y sentarse y en la gracia de aquella mesa de aquellos manjares que hacían poder reconocer que nadie veía sus pies lisiados porque la gracia le cubría la gracia de Cristo nos cubre y necesitamos ir aprendiendo por ejemplo a realizar elecciones y acciones con responsabilidad responsabilízate de tus acciones y dejemos de echarle la culpa a los demás por las acciones que estamos tomando sí amado hermano y hermana si te afectaron desde pequeño a todos todos hemos sido afectados de una u otra manera pero hoy es el día para poder responsabilizarnos de nuestras propias acciones para poder decir basta hacer un alto y ahorita vamos a hablar del perdón y soltar lo que haya que soltar para poder vivir como dice la palabra como hijos e hijas de Dios fortalecidos por el poder de su gracia dice me aplico a mi trabajo con responsabilidad pero si algo no sale bien no me echo a morir por aquello y me siento como un fracasado no si algo no sale bien en lo que estoy haciendo y entonces viene el recuerdo si es que yo no sirvo no usted en el nombre de Jesús se levanta se limpia las rodillas y sigue caminando dando pasos de fe esta vida no es un maratón que usted y yo tenemos que vivir en carrera es paso a paso y cada paso es un paso de fe y así vamos a poder ir sanando aquella autoestima que fue dañada desde la niñez porque el presente nos pertenece en el pasado alguien nos dejó caer a ti a mí alguien nos dejó caer en el pasado pero tenemos un presente maravilloso en Cristo Jesús somos más que vencedores en él somos hombres y mujeres más que bendecidas por él y entonces hoy podemos decir este es el día que ha hecho el Señor me gozaré y me alegraré porque del pasado nada puedo cambiar nada puedo cambiar y el futuro tiene que ver con las decisiones que tome aquí y ahora tengo confianza en poder resolver mejor cualquier situación aprendo a comunicar mis sentimientos yo sé que no es fácil muchas veces abrirse y contarle a las demás personas cómo te sientes porque tal vez te han decepcionado y ahí estás herido porque alguien te decepcionó le contaste a alguien algo importante y esa persona contó lo que no lo que no tenía que contar y tal vez eso te decepcionó te decepcionó pero déjeme ver pero tienes la oportunidad en Dios tienes la oportunidad de contar tus sentimientos habla de lo que sientes un doctor da una técnica y te la voy a comentar ahorita la puedes apuntar por ahí y él dice que para que nosotros podamos trabajar con nuestras emociones para que nosotros podamos abordar nuestras emociones ya te voy a dar el nombre bueno lo tengo por aquí ahorita ahorita te lo doy para que nosotros podamos trabajar nuestras emociones podemos hacerlo con la siguiente de la siguiente manera tómese unos 20 minutos durante unas 4 noches y escriba búsquese una libretita y escriba de lo que siente de lo que le hace sentirse enojada de lo que lo hace sentirse triste de lo que lo hace sentirse mal de lo que lo estresa y entonces de esa manera espérense que estoy buscando el nombre dice el doctor Penny Baker habla acerca de esa técnica de escritura expresiva que sería entonces escribir durante unos 20 minutos cómo se siente si está triste qué lo enoja qué lo estresa y lo deja ahí el otro día el otro día durante unos 4 días y luego analice cómo se siente después de haber escrito lo que usted escribió por unos 20 minutos durante esos 4 días eso le va a ayudar a usted a poder desarrollar el poder fluir el poder no hablar pero si no lo está hablando con otra persona pero si el hecho de que usted va a poder escribirlo y se va a sentir muchísimo mejor de poder sacar de poder ir soltando todo eso que usted siente y eso le va a ayudar muchísimo y si usted tiene una persona de confianza con la cual usted puede hablar de sentimientos es importante tanto hombres como mujeres porque en nuestra sociedad le cuesta muchísimo más a los hombres hablar de cómo se sienten pero es importante hablar si ahorita que usted está viendo esos videos de sanidad interior usted sabe que hay cosas que usted tiene que hablar usted necesita dos orejas que lo escuchen una persona de confianza hable hable lo que tenga que hablar y permita que Cristo llene con su amor con su presencia ese vacío que él sane ese dolor aprenda a darse prioridad aprenda a que usted se merece todo lo bueno que Dios tiene para usted deje marchar lo viejo y dispóngase a recibir lo nuevo pero para que usted deje marchar lo viejo y pueda recibir lo nuevo usted va a necesitar poder soltar poder dejar ir a esas personas ese odio o ese resentimiento que usted tiene por las heridas que le hicieron y entonces necesitaríamos aplicarlo ¿por qué? porque las heridas producen amargura la palabra de Dios dice en Hebreos 12 15 no sea que brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados si usted y yo permitimos que por las situaciones que hemos vivido que otros nos han hecho por las heridas que otros nos han hecho si usted y yo permitimos que se forme una raíz de amargura entonces usted y yo no vamos a poder vivir felices entonces usted y yo vamos a estar atados al pasado atados a la persona que nos que nos hirió y vea que interesante porque tal vez esa persona ya falleció tal vez esa persona está viviendo su vida como él o ella lo quiera vivir y el que sigue teniendo dolores el que sigue teniendo insomnio el que está padeciendo de gastritis o colitis o migrañas o siente monos encaramados en la espalda es usted que fue víctima de aquellas heridas y no se vale entonces es importante que hoy podamos reflexionar reconocer tres R's reconocer remover y reemplazar reconocer que estoy enojado reconocer que estoy molesto con algo que me hicieron reconocer que hay enojo dentro de mí con aquella persona que me hirió con aquella situación con aquella aquella o aquellas personas el otro día una persona escribía acá que se sentía molesta porque sus hermanos trataron mal a su mamá en sus días finales bueno pues eso esa situación la vivieron ellos pero esta persona si ella le dio lo mejor a su madre en esos en esos tiempos entonces esa persona necesita recuperar esa paz y soltar a esos hermanos soltarlos para que para que ella sea la que pueda vivir en paz y tranquila cuáles son los pasos hacia la sanidad reconocer el problema como dijimos estar dispuesto a confesarlo y a sacarlo fuera ahí donde usted está yo le invito a que de una manera personal usted y el Espíritu Santo usted pueda reconocer y decirle señor yo estoy muy molesta estoy muy enojado con esta persona y en esa hojita que usted tiene que yo le decía al principio que usted podía tener ahí en esa hojita escríbalo estoy molesta con esta persona por esto esto y esto ojo con esto no es para sacar ropa sucia para que todo quede oliendo feo no se trata de que si eso a usted le está estorbando porque la falta de perdón no se estorba para nuestra relación con Dios entonces se trata de sacarlo de confesarlo de poder de poder decirle en esta noche señor yo me siento así 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 de esta manera para poder ser sanado para poder recibir todas las bendiciones que el señor tiene para nosotros estar dispuesto a perdonar estar dispuesto a aceptar estar dispuesto a todo aquello a dejar todo aquello que te impide tener una comunión con Dios muchos cristianos son atormentados por el enemigo por las heridas del pasado y por su falta de perdón a quienes causaron esas heridas la falta de perdón le da al enemigo una puerta abierta para afectar tu vida para afectar tu relación con Dios para afectar tu salud cuando se camina sin perdonar entonces le estamos dando al enemigo la oportunidad de que él afecte de muchas maneras nuestras vidas perdonar es una decisión sanar es un proceso de Dios que es el perdón el perdón viene de la palabra apiemi que significa despedir o apartar este es el significado fundamental del perdón a través de las escrituras es decir separar el pecado del pecador la base fundamental del pecado del perdón se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz Cristo Jesús Isaías 43 25 nos habla de que él deshizo nuestros pecados Isaías 43 25 dice yo yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados él borra nuestras rebeliones y dice que él nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados Jesús fue a la cruz para perdonarte a ti para perdonarme a mí por todo aquello que nosotros hubiéramos hecho dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz fue clavada en esa cruz y Cristo nos perdonó y esa acta quedó destruida y de ahí de adelante tenemos vida nueva en Cristo Jesús que se necesita para perdonar la ayuda del Espíritu Santo lo que nos lo que nos motiva para perdonar es nuestro amor por Jesús porque si tú y yo no perdonamos a los que nos ofenden dice la palabra de Dios perdona mis ofensas como yo también perdono a los que me ofenden y ahí aquí está ahí está contigo el Señor para ayudarte a perdonar perdonar no es olvidar lo que ocurrió hay gente que dice ah ya yo me olvidé no no es cierto no es olvidar porque mucha gente dice yo me olvidé a mí eso me resbala pero tienen guardado ahí en su alma todavía ese dolor perdonar no es esforzarse por olvidar lo que pasó negar la ofensa recibida no es perdonar dejar que el tiempo borre tampoco eso es perdonar perdonar no es nada más apartar al ofensor ignorar lo que pasó o ser indiferente a ello simplemente disculpar a alguien decirte perdono sin haber perdonado de corazón eso no es perdonar ¿por qué es necesario perdonar? porque toda falta de perdón causa alejamiento de Dios y porque al quedar una ofensa o pecado pendiente siempre produce amargura en el que la sufre el que guarda una raíz de amargura en su corazón está pecando directamente contra Dios y no puede tener una vida de paz y de éxito en el Señor y nosotros queremos que el Espíritu Santo produzca en nosotros frutos los frutos del Espíritu Santo amor gozo paz paciencia entonces déjame decirte que el Espíritu Santo que está en ti te ayuda a poder perdonar y como decíamos el otro día perdonar aún lo que en algún momento de tu vida dijiste que era imperdonable por el poder del Espíritu Santo cuando te sometes a Él cuando te humillas delante de Él y puedes reconocer y decirle Señor yo no puedo esto duele mucho Señor esto duele demasiado me duele hasta las entrañas Señor un corazón contricto y humillado Dios no lo desprecia y ahí estás tú tal vez en el suelo llorando Señor me duele no quiero soltarlo no quiero soltar al que me hirió déjame decirte Él Él o ella el que te hirió no se merece que lo tengas agarrado y que te estorbe para poder vivir una vida plena en Cristo Jesús tú te mereces vivir todas las bendiciones que Dios tiene para ti porque muchas veces no perdonamos por orgullo muchas veces no perdonamos porque decimos eh han visto que los chicos tenemos como ese ejito como ese eh y porque yo tengo que humillarme perdonándolo si él fue el que me ofendió o ella tendría que venir a pedirme perdón pues tal vez te vas a quedar esperando porque tal vez nunca va a llegar es contigo con quien el Señor está hablando es a ti a quien Dios quiere bendecirte y por eso Dios quiere y te está hablando de que si tienes que desechar el orgullo para poder perdonar entonces deséchalo el orgullo no te va a dejar absolutamente nada productivo en tu vida ¿por qué no perdonamos? por castigar al ofensor es que yo lo castigo con mi falta de perdón y tal vez a la otra persona ni le interesa lo que tú estás pensando el que te estás castigando eres tú mismo déjame un momentito para tomar agua no hemos visto los mensajitos vamos a saludar a Ave Leda Wendy Obando Milagros Helen un saludo para todos Doris Wilbor nuestro pastor Gerardo nos está viendo muy bien dice ¿por qué no perdonamos? porque esperamos un mal en el ofensor para restituir la ofensa ojalá que le caiga un rayo pero eso no lo decimos muchas veces así como muy fuerte para que no nos oigan no, no jamás libreme Dios de que oigan que yo pienso que yo hablo de esa manera pero que hayan tus pensamientos contra esa persona ahí donde Dios sí puede ver y es que definitivamente el único que nos debe de importar de quedarle bien y de agradarle es a Dios porque Él conoce nuestro corazón y sabe lo que estamos pensando y si lo que deseamos es uy ojalá que le pase algo bien malo para que sepa lo que es bueno no en ese momento te estaría dejando llevar por el odio por el resentimiento y eso no le agrada a Dios porque Dios es amor y el que ama tiene a Dios en su corazón estás herido te dolió sí sí se vale entonces expresaselo al Señor me duele Señor todavía pero estoy decidido estoy decidida a dejar ese orgullo a dejar ese deseo de venganza déjeme decirle que por quererse vengar muchos han cometido errores terribles ja yo me voy a vengar y han quedado atrapados en cosas que nunca hubieran querido quedar atrapados porque muchas veces no perdonamos porque es su problema no el mío no es mío es mi corazón el que debe estar sano el perdón es fuente de sanidad el enemigo es especialista en hacer que pasen en nuestras vidas experiencias desagradables y que muchas veces las personas que más nos dañan son las personas que más queremos como decíamos el otro día aquí hay una pequeña lista de 10 pasos para perdonar que quiero que vayamos tocándola aquí el tiempo se va rapidísimo le voy a invitar a que en otra hojita de esas que yo le dije a usted que por favor tuviera usted anote los nombres de las personas que le han ofendido eso es muy personal no lo tiene que pasar por el Facebook por favor entonces tome una hojita y escriba esta persona esta persona ahora ojo con esto si usted ya fue a un encuentro a dos encuentros a tres encuentros y usted hizo todo esto en las charlas que en todas las plenarias y todo lo que hacíamos en los encuentros y usted dice no ya yo lo hice todo eso y yo fui sana o usted dice viera que yo hice todo eso pero aún a mí me afecta pues entonces que sea hoy 22 de mayo 2020 el último día el día que usted decida hoy yo decido soltar esto este paquete en el nombre de Jesús claro va a venir el recuerdo va a venir el pensamiento pero para eso tenemos la gloriosa palabra de Dios y no vas a dejar entonces ya que empiece a rumiar y rumiar el pensamiento negativo sino que cuando viene yo me acuerdo vas a poder decir basta en el nombre de Jesús y vas a declarar lo que dice la palabra de Dios yo te podría decir una serie de frases positivas de muchísimos autores y que son excelentes pero yo te recomendaría que ahora después o mañana te tomes un tiempito y saques versículos de la palabra para que cuando quiera venir el enemigo otra vez con aquel recuerdo contra aquel que te hirió entonces tú puedas decir basta antes de que la bola de nieve se haga tan grande en tu mente que te ponga de mal humor que te evite orar que te saque de la comunión con Dios puedas decir basta y puedas declarar lo que dice la palabra de Dios porque vas a comer del fruto de lo que hablamos entonces dice apunten una hoja los nombres de las personas que le ofendieron y explique por escrito los males específicos por ejemplo me rechazó tuve falta de amor sufrí injusticia abuso físico verbal psicológico sexual me traicionó enfrente ese dolor y si usted dice yo ahora lo voy a hacer enfrente ese dolor ahí usted solito solita con el Espíritu Santo y si tiene que decir es que no tengo espacio porque ahora están todos aquí en la casa vaya métase al baño en un rinconcito pero hágalo expresele al Señor cómo usted se siente qué es lo que usted ha permitido que llegue a su corazón y que le está afectando y por eso tal vez usted se siente que ya no siente nada siente tal vez que su corazón tiene una esterilidad terrible y ya no siente ganas de orar ni de cantar y el futuro le parece tan incierto que ya no sabe ni qué pensar y entonces como el futuro le parece incierto y en el presente se siente tan mal empieza a ubicarse en el pasado y a traer cosas que no le beneficiaron para nada y vuelven los resentimientos y los odios y de eso es que Dios quiere sanarte y sanarnos a todos recuerde no es pecado que usted le hable a Dios de la realidad de sus emociones y de lo que usted siente número tres reconozca la importancia de la cruz es la cruz de Cristo la que hace que el perdón sea legal y moralmente correcto Jesús tomó sobre sí mismo todos los pecados del mundo incluyendo los suyos incluyendo los míos e incluyendo los pecados de las personas que a usted y a mí nos ofendieron y Jesús murió una vez y para siempre por esos pecados para que tengamos salvación y vida eterna la justicia está en la cruz número cuatro decida perdonar y como lo dijo lo digo con mi boca yo decido perdonar y tal vez te tiembla la boca y tal vez sientes que no lo logras pero ahí donde estás en el nombre de Jesús recibes el valor y el poder y la autoridad y el amor y el dominio propio para decirlo yo decido perdonar a y ti ese nombre escríbelo en esa hoja yo decido yo sin que nadie me tenga una pistola en la espalda sin que nadie me esté obligando yo lo decido porque por amor a mí mismo por amor a ti mismo lo estás haciendo por amor a Jesús para no perder la comunión con Él para estar con Él cuando Él vuelva para poder hablar con Él y contarte tus cosas y oírlo y aprender y ser sensible a tu voz a la voz de Dios a su voz y entonces puedes decirle al Señor Señor yo decido perdonar es un acto de la voluntad es una desficción consciente que deja libre a la otra persona la sueltas la entregas no a un Dios que es fuego consumidor que sería una idea que le podría venir a alguien a un Dios que es amor suéltala yo te invito ahí donde estás en el amor de Cristo Jesús te invito con todo mi corazón y con todo respeto suéltala suéltala ya suéltalo suelta a esos hermanos suéltalos suelta a esas personas ya ya no sufras más por lo que otros hicieron suéltalos en el nombre de Jesús y permítete recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti lleve esa lista a Dios y ore de la siguiente manera perdono en el nombre de Jesús a uno por uno de las personas de esa lista puede ser que hayan lágrimas corriendo por tus mejillas puede ser que te estés debatiendo entre un sí y un no entre el orgullo y la humildad entre la mansedumbre y la prepotencia o el orgullo entre el dolor y que sabes que es el Espíritu Santo que la palabra te está hablando porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada doble filo y la palabra penetra a lo profundo de tu corazón y la palabra cumple el propósito con lo cual fue enviada y esta palabra bendita fue enviada para que seas y seamos sanados libres bendecidos y tengamos la oportunidad en estos últimos tiempos como decíamos el miércoles de ser luz de ser sal de llevar de proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable y entonces un día le vas a poder decir a alguien si se puede vea yo me encontré en ese hoyo cenagoso de la falta de perdón le vas a poder decir como el Rey David que dijo que él él oraba y le decía Señor sácame de los cenagoso del pozo de la desesperación él dijo con mi voz clame Jehová y él me oyó desde su monte santo el Rey David supo lo que era estar en un pozo de la desesperación y supo lo que era esperar pacientemente y sentir la mano del Señor sacándolo de ese pozo y dice el Rey David y él puso mis pies sobre la roca puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza verán esto muchos y se alegrarán pues muchos van a ver mira antes tan amargado tan amargada que era mira no se le podía decir nada porque boom explotaba mira que habrá pasado y tal vez vas a poder contar porque había odio porque había resentimiento porque me hirieron porque me dolió pero en Cristo Jesús puedo recibir sanidad y puedo perdonar a esa persona que me dañó puedo perdonar a ese hermanito que me dañó a esa hermanita estoy hablando de los niños de que cuando éramos niños tal vez alguno de nuestros hermanos o hermanas a ese papá a esa tía a ese maestro a ese individuo que nunca debió de haber hecho lo que hizo pero en el nombre de Jesús puede ser sano para la gloria de Dios número 6 destruya la lista usted podría quemar la lista pero es hay que tener cuidado ahora con quemar verdad usted podría coger la lista romperla en muchos pedacitos echarla al servicio sanitario y jalar la cadena usted podría tomar la lista hacerla en muchos pedacitos echarla en agua de jabón moverla un poquito para que se diluya la tinta puede tomar luego eso echarlo en una bolsa escurrirlo echarlo en una bolsa de papel y tirarlo a la basura para que eso se vaya porque eso es un acto simbólico de que lo que usted está haciendo es usted está soltando ahora no espere que su decisión de perdonar resulten cambios en la otra persona es usted quien está perdonando y usted no tiene que ir a decirle a la otra persona yo la perdoné por aquello que usted me hizo porque a veces la gente ni cuenta se da de lo que nos hizo o tal vez sí pero eso es algo entre usted y Dios no espere que porque usted cambie porque usted perdona los demás cambien el cambio está en usted el cambio está en mí el cambio está en uno yo usted y yo no podemos cambiar a las otras personas usted y yo cambiamos usted y yo vamos siendo transformados por la luz de Cristo cuando nos humillamos delante de Él vamos usted puede entonces dice número 7 no espere que su decisión de perdonar resulten cambios grandes en las otras personas más bien ore por ellos dice bendígalos y ahora cuando usted se acuerde de esa X persona X, Y, Z quien sea usted pueda decir yo bendigo y tal vez la primera vez usted va a respirar profundo a ver pero que importa respire profundo relájese y diga yo lo bendigo yo la bendigo oh bendito Dios ¿sabe qué es lo que pasa cuando usted y yo hacemos eso? cuando bendecimos en lugar de maldecir que dice la Biblia dad y se os dará cuando usted da bendición a usted que le viene bendición de Dios dice intente comprender a las otras personas llegar a un momento en que usted va a entender que esa persona también fue víctima y que por eso muchas veces hizo lo que hizo no es justificarla es para es poder entonces orar y bendecir para que esa persona también llegue al conocimiento de Jesucristo el Señor espere resultados positivos en usted al perdonar con el tiempo usted podrá pensar en las personas que lo ofendieron sin sentir dolor enojo o resentimiento agradezcale a Dios número 10 por las lecciones que usted ha aprendido por la madurez que ha alcanzado porque quiere decir que ya usted no es un bebé que por todo se resiente que todo le duele que todo le enoja que todo le molesta usted está madurando usted está alcanzando madurez usted está haciendo como aquellos que Pablo decía ya no hay que hables puré ahora ya comen carnita porque han crecido usted está creciendo se está pareciendo más a Jesús se está pareciendo más a Jesús y no es esa la idea y no es eso lo que dice la palabra que es a Jesús a quien debemos parecernos cada vez más y por eso nos dejó al Espíritu Santo para ayudarnos guiarnos aconsejarnos y consolarnos agradezcale a Dios por su madurez agradezcale a Dios por lo que usted ha alcanzado como resultado de las ofensas y por la decisión de perdonar a los que a usted le hayan ofendido vámonos a Romanos 8, 28 Romanos 8, 28 y 29 dice la palabra del Señor sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados usted ha sido llamado por el Señor todas las cosas les ayudan a bien todas hasta eso que me dolió tanto sí pero ahora se está pudiendo perdonar y está dándose cuenta que ha crecido en Cristo Jesús a los que antes a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos bendito sea Dios que quiere decir eso que cuando usted y yo perdonamos soltamos al ofensor nos estamos pareciendo a nuestro hermano mayor a Jesús el Señor y eso es maravilloso porque entonces la gente la gente está viendo a Jesús en quién en usted y en mí y la gente va a seguir viendo a Jesús en usted y en mí porque usted está creciendo porque usted está madurando y entonces usted va a poder lograr que los demás vean a Jesús en usted si usted quiere vivir la sanidad cada día de su vida y no volver a caer en la amargura en el desánimo en el pobrecito yo pobre de mí sufrirme tocó a mí en esta vida entonces ese victimismo terrible que no nos corresponde a los hijos de Dios vas a necesitar responsabilidad responsabilízate de tus pensamientos de tus acciones de tus decisiones vas y vamos a necesitar obediencia obediencia que a la palabra de Dios obediencia a esta palabra no se haga tu voluntad mi voluntad perdón sino la tuya Señor vamos a necesitar perdonar día a día y poder decir Señor hoy yo perdono hoy yo perdono hoy yo bendigo un día a la vez un día a la vez tener comunión personal con Dios ahora que estamos en estos tiempos en que no nos podemos estar congregando tú y yo tenemos una grandísima responsabilidad y es tener comunión personal con Dios yo te invitaría a que cada mañana antes de ponerte a hacer todos los quehaceres saques un ratito y leas la palabra ora mantente en comunión con Él si andas manejando tenga música en su carro puesta si usted en cualquier lugar donde usted está hable con Él Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro compañero del camino para poder vivir esa sanidad en tu vida día a día tú y yo necesitamos entonces responsabilizarnos la gran responsabilidad que tenemos como hijos de Dios que somos como herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las bendiciones del Señor usted y yo no somos cualquier cosa tenemos una gran responsabilidad de representar a Cristo en esta tierra obedeciendo a la palabra aún en tiempos de pandemia cuando tal vez la carne quiera jalar por otro lado necesitamos crucificar esta carne perseguir perdonando y tener una comunión personal con Él día a día tenemos de Dios todo lo que queramos porque somos sus hijos y seremos cambiados a la imagen de Cristo tanto como le permitamos a Él que nos transforme voy a leer otra vez esta frase tenemos de Dios todo lo que queramos porque somos sus hijos y seremos cambiados a la imagen de Cristo tanto como le permitamos a Él que nos transforme ahora en lo entendido que tendremos de Dios todo lo que queramos conforme a su voluntad verdad porque Él nos da todo lo bueno que viene de Él ¿para qué? para que se cumpla su propósito en nosotros ahí donde tú estás dile Padre en el nombre de Jesús las heridas me han atado al que me hirió y yo decido en el nombre de Jesús soltar liberar al que me hirió decido perdonar en el nombre de Jesús ponga su manita ahí en su corazón y dígale Padre en el nombre en el nombre de Jesús ven ahora Señor y sana mi autoestima ven ahora Padre y sana mi corazón ayúdame a tener de mí los pensamientos que tú tienes de mí Señor yo renuncio dígale conmigo yo renuncio a todas esas palabras negativas que escuché yo renuncio a todas ellas en el nombre de Jesús a todas esas creencias negativas y yo en el nombre de Jesús asumo como mías todas las palabras que tú Señor has dicho acerca de mí soy tu hijo soy tu hija soy real sacerdocio soy una nación santa soy un pueblo adquirido por ti Señor renuncio a todo lo que no es tuyo que ha venido a socavar mi mente a hacerme sentir amenazado en el nombre de Jesús ahora Señor de pies a cabeza y de cabeza a pies dígale yo recibo sanidad y todo órgano o sistema de mi cuerpo que fue dañado por mi falta de perdón por haber estado jalando culpas odios resentimientos ahora vienen siendo sanados en el nombre de Cristo Jesús dígale yo renuncio a toda atadura de mis familias de mi familia ancestral en el nombre de Jesús y recibo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y yo bendigo en el nombre de Jesús bendigo en el nombre de Jesús bendigo en el nombre de Jesús aquellos que una vez me dañaron bendigo Señor y recibo la bendición de mi presente recibo la bendición de mi presente y mi futuro Señor está en tus manos Señor porque tu palabra dice que tú sabes los pensamientos que tienes para mí pensamientos de bien y no de mal para darme el fin que tú esperas Señor porque tú tienes propósitos para mí Señor muchas gracias Padre muchas gracias por poner tu mano sobre mi corazón ahí donde estás el Espíritu Santo llena todo vacío ahora en el nombre de Jesús todo vacío ahí mujer ahí donde estás ahí mujer todo vacío todo vacío que dejó esa relación de codependencia ahí todo vacío viene siendo lleno por el poder y el amor sanador de Jesús en el nombre de Jesús eres sana ahora en el nombre de Jesús no necesitas que nadie te diga que eres bella no necesitas que nadie te diga que eres bueno que eres buena el Señor ya te lo dice en su palabra y de hoy en adelante tú te lo vas a decir a ti misma soy una hija de Dios soy capaz porque en el nombre de Jesús tú recibes ahora todo lo bueno que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús nuestro pastor Gerardo nos anota ahí lo que decíamos ahorita perdonar es una decisión la sanidad de las emociones es un proceso según la Biblia la falta de perdón provoca toda clase de enfermedades pero no más en el nombre de Jesús no más que le parece ahí donde está usted levante su mano y dígale no más no más falta de perdón porque por el poder del Espíritu Santo recibo la fortaleza para perdonar y si ya lo hiciste en este momento en este en este ratito en esta oración que hemos hecho ya no más con eso en el nombre de Jesús tú vas a bendecir tu boca va a ser usada para bendecir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso es verdad el rencor hace mucho daño a quien lo carga pero que estamos diciendo ahorita el amor de Dios cubrirá multitud de faltas y el amor de Dios nos está transformando el corazón bendito sea Dios yo creo que por aquí vamos terminando el día de hoy no tenemos preguntitas tenemos comentarios muy lindos bendito sea el Señor por eso somos un cuerpo en Cristo Jesús recuerde en nuestra responsabilidad buscar de Dios de manera personal en estos tiempos en los cuales no nos podemos congregar físicamente es nuestra responsabilidad personal buscar de Dios tener intimidad con Él adorarlo buscarlo interceder es nuestra responsabilidad que Dios bendiga sus vidas que le parece si ahí donde usted está dese un abrazote a ver por favor dese un abrazo de oso dese un abrazo de oso dígale gracias Señor gracias por lo que has hecho en mí gracias por lo que has hecho por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer y si está usted ahí en su familia y a ellos usted si los puede abrazar a ver abrácelos abrácelos fuerte 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 y si usted no sabía abrazar a partir de hoy aprenda en el nombre de Jesús dígales cuánto los ama dígales dígales por favor ahí dígale cuánto los ama no le diga solo Dios te bendiga hijito dígale cuánto lo ama dígale cuán importante es cuán bien hace todas las cosas elógielo a ver elógie a su esposa a su hijo a su hija ahí donde usted está provoque esa presencia de amor en su familia que Dios les bendiga un gran abrazo muchísimas bendiciones un abrazo de nuestros pastores y que el Señor nos guíe cada día somos fuimos creados para bendecir que Dios les bendiga y muy buenas noches les bendiga Gracias por ver el video.